hola mis amigos cómo están cómo están pasando espero que estén pasando súper bien como su amigo su pana su cuate don lucho el día de hoy me encuentro aquí con mi ovejita lo que pasa estoy viendo ya se ha madurado la lanita miren entonces voy a ver si ahora no pongo tu santo bueno es decir usar este creo que también lo llaman trasquilar ya entonces vamos a quitar porque es muy necesario mientras maduren la lanita hay que quitarlo de paz que hacen su tratamiento porque por aquí que están unos unos gusanitos bueno venga los primeros te vamos a poner muy comodita y bueno ya tengo aquí puesto cómoda a mí a mi borreguita entonces ahora sí voy a empezar con la atusada vamos a empezar desde aquí en la piernita estamos aquí tengo que tener cuidado porque esto de repente puede mandar en el cuerito así empezamos vamos a empezar de aquí del de la de la piernita del piecito como decir es quietito 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 colabora 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 vamos a empezar vamos al todo que hacer con mucho cuidado miren aquí lo que parece que está borreguita hace unos hace unos días grande esta sentado un parásito y tuvimos que hacer un tratamiento pero ya está secando entonces ahora igual de paso que hacemos damos un tratamiento vamos a quitar toda la lana mejor Cosa fácil Y miren, así vamos sacando la camisita La camisita de la borrega Poco a poco Tengo que tener mucha paciencia esto Así nosotros sacamos la lanita para Para hacer el poncho Para hacer la kuzma El samarro Hasta el sombrero Esto de la lana de oveja Esto de la lanita nos sirve para mucho Quietito, quietito ovejita Casi creo que estoy Para hacer la valleta para las mujeres La pollera, el anaco Hacemos la cobija Hacemos de todo, casi con Todo traje Sale aquí de nuestra ovejita Quietito, quietito Quieto mi ovejita, quieto Quieto mi ovejita, quieto Colabora, colabora Tengo que tener mucha paciencia De aquí sale la vestimenta prácticamente para nosotros Por eso al menos los zaraguros Utilizamos toda, toda prenda casi Este hecho Hecho de A base de la lanita de oveja Tanto para hombres como para mujeres Mire ya vamos sacando Sacando la camisita Primero hay que sacar de arriba Desde la cabecita Poncho, poncho Es como un ponchito Oiga este trabajo No hay como hacer solito Y gracias a que he venido Mamalica para ayudarme Ya me está ayudando Si no Solito si es Es medio Medio quiere vencer La ovejita Entonces por eso toca hacer Esto también toca hacer En orden veraz Tengo que sacar de la pancita Luego toca sacar de arriba Del cuello Con ayuda Si no está medio difícil Quiere mover mucho y ya Así vamos a seguir hasta Terminar Cuando la lanita está medio madura Ya está medio Color amarillito No es cierto Doña Alica Ella también es especialista en este Tiene mucha experiencia En esto de cortado Y las lanitas Y así cuando lava Queda blanquita Y se ha que lavar con veja Si Ya para hacer mismo La valleta O el ponchiquilla Y toca Y la Toca la varia Y bueno Miren Ya hemos Casi Sacado el ponchito Vamos a hacer sacar Este Este se llama Ponchito Ya va Ya va quedándome Más guapa La borreguita Ahora se van a continuar Ya hemos sacado el ponchito Aquí Amalica me está ayudando Si no me ayudara ella La borreguita está jodido Vamos Dando los últimos toques Estas lanitas pequeñas De adentro Estas nosotros utilizamos Para la almohada O para dar así Una camita Para el perro Lo que sea Estas lanitas pequeñas Está quedando Unas meditas Dejar medio guapa A ver Por ahí Se me ha pasado la tijera Disculparás Borreguita Y listo Párate Miren como quedó Ponga Ponga la jaquimita Ahora sí Ponga la jaquimita Ya Lo que no hicimos Sacar la gorrita Vamos a poner la jaquimita Y miren Cómo estaba antes Y cómo está ahora Ahora sí Ahora sí Me toca Hacer bañar Hay que hacer bañar A la borreguita Para que quede Limpiecita Y livianita Entonces voy a ver Voy a ver Agüita con Condeja Condejas es no cierto Mamalica Listo Ahora sí A bañar Ovejita Rara vez Casi lo bañamos Cada que Tuzamos Cada que Tuzamos Tuzamos Yo tenía más duda Que a lo mejor Seguían los parásitos Aquí No Pero Gracias a Dios No ha tenido nada Hay que dejar bien Limpiecita Bien limpiecita La ovejita 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 Va a quedar Limpiecita Guapa Hasta para Podemos Te llevar Durmiendo Ahora sí Vamos Vamos A dar agüita Limpiecita Chuita Quietita Quietita No tengas miedo Al agua No tengas miedo Tiene miedo Piensa que se va a engarrotar Piensa que se va a quedar Se va a quedar pieza Caramba Ay sí A veces no Bueno Suficiente Quedó Blanquita Ahora sí Me falta Una última cosa Está medio Desprotegida Le voy a dejar Así en poner Una camisita Voy a ver Un saquito Espérate Ahí ovejita Y miren Mis amigos Finalmente Ya he construido La camisita De mi oveja Bueno Nosotros vamos a poner Esto Porque No ves Que ya quitamos La lanita Entonces De seguro Que ella va a tener Frío Frío Y también puede tener Mucha calor Entonces vamos a Dejar protegida Por un buen Tiempito Claro Porque si no Madre mía En la noche Cómo va a dormir La pobrecita Lo mismo Si es que llueve Puede engarrotar Y aquí está Aquí también Vamos a Poner esto Es por el bien De ella Miren Ahora sí Mi ovejita Vamos a la hierba Voy a llevar A la hierba Está medio Extrañando Pero Aquí va a quedar La hierbita Aquí Con vosotros Listo Mi bojita Quiere que corte La lanita Bueno mis amigos Esto ha sido Todo Por el día De hoy Muchas gracias Por haber acompañado En este pequeño Contenido Conmigo no es más Y nos vemos En un próximo Video Chao Chao Chau 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 Gracias.